Buenos días, que no hablaba por estos medios. Siempre trato de que si voy a hablar, en realidad no sea hablar por hablar. Quiero ser un poco feminista hoy. O sea, defender los derechos de las mujeres en contra de los hombres machistas. En Nicaragua y países, muchos países en Latinoamérica, se prestan como para situaciones donde los hombres abusan. Pasan el cerco de donde deben pasar. Y en muchas formas, en las calles, los piropos, pulgares, los mamacitas, esto y lo otro. Y un montón de piropos que ya no son piropos, sino a las muchachas les suenan súper ofensivos estos supuestos piropos de los hombres. Hay ocasiones en las que el hombre puede decirle una palabra bonita a una persona, a una mujer, si un hombre, digamos un cumplido. Pero normalmente en nuestros países, los varones, a muchos varones se nos pasa la mano. Yo no, pues trato de ser prudente. No quiere decir que en el pasado no haya cometido mis errores yo, imprudentemente. ¿Verdad? Pero no sé si me escuchan bien, estoy hablando a través de un micrófono. Y esa parte de los hombres en las que le tiran cualquier tipo de piropo a las mujeres, a mí, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los hombres debemos ser caballeros, creo que los hombres debemos ser respetuosos. Y una cosa es ser cortés, caballeros. Una cosa es decir un cumplido, pero de repente el cumplido no se lo podemos dar porque de repente la persona a la que se lo damos es una persona casada, una persona comprometida, una persona con novio. Entonces, tenemos que averiguar si estás soltero, si puedes dar un cumplido. Si estás casado, mejor no andes dando cumplidos. Porque, ¿para qué? Mejor buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y ser respetuosos. Y si sos soltero y estás una muchacha soltera y te gusta, por supuesto que de repente y si hay química y se atraen, pueden darse las palabras bonitas y dar un cumplido bonito, dar una expresión que haga sentir a la persona del sexo opuesto, a una mujer en este caso. que se sienta que es un cumplido bonito, respetuoso, ¿verdad? Que lindo su peinado, que bonito sus ojos, que de repente a veces es por ahí hasta comienza un noviazgo. Sin embargo, aquí en Nicaragua y en muchos países de América Latina se nos pasa la mano, ¿verdad? Y ahí es donde a veces las mujeres se sienten que se les pierde el respeto. Pero también, yo a veces me he estado mordiendo los labios para no hablar, porque cuando voy a los gimnasios, porque yo vivo a muchos gimnasios, no me gusta cuando miro que hay hombres que son los entrenadores de las muchachas, de las mujeres, y estos son muy astutos. De repente, mira, vas a hacer este ejercicio, porque este ejercicio te va a fortalecer aquí las pompis, o porque este ejercicio aquí, mira, te va a fortalecer esta área y le andan manoseando la todita a las muchachas. Y yo a veces observo, estoy haciendo ejercicio, pero estoy observando. Y bueno, y una manoseadera del entrenador, que, hombre, las muchachas, lo que me preocupa es que a veces se dejen manosear, y que piensen que eso es normal. Un hombre le puede decir, mira, este ejercicio te va a servir para tal músculo, pero no tiene que tocarla ni manosearla. Y la muchacha que se deja manosear y tocar, y después, al segundo día, el tercer día, el cuarto día, ya se perdió el pudor. Y es una manoseadera, y a veces yo encuentro en el gimnasio, y ya las muchachas se le tiran encima al entrenador, los abrazan y todo, y se tocan y se manosean. Y entonces digo yo, y después las mujeres se andan quejando que los hombres son machistas. Entonces tengo que también voltarme al otro lado, y decirle a las mujeres, muchachas, que tienen que también tener cuidado. Porque hoy, por ejemplo, hoy, mire una muchacha que a su entrenador lo tenía abrazado y a perro collado, y era ella la que lo seguía ahora. Parece que ya se acostumbró al manoseo, a que cuando la esté entrenando, la está tocando toda, y de repente ya ves muchachas manoseándolos a ellos también. Y entonces, ¿dónde está el respeto que se debe la mujer hacia el hombre, como el hombre hacia la mujer? No quería tocar este tema, ¿verdad? Pero ya lo he visto demasiado. Yo dije, tengo que abordarlo. Las mujeres tienen que darse también su lugar en los gimnasios, porque de ahí, ahí salen un montón de hombres, entrenadores que he visto, que de ahí salen con las muchachas, y después las muchachas, ¡ah, el tiempo! Un niño, ¿y quién, papá? El entrenador, ¡ah! ¿Y el entrenador se casó con ella? Pues no, no se casó con ella, la dejó. Ahora está con otra del gimnasio, y después está con otra del gimnasio. Y entonces las muchachas no se dan cuenta que van cayendo en este jueguito de andarse dejando manosear, hombre. O son dudas, o se hacen las dudas, o les gusta. ¿Qué? Tenemos que tener pudor. Si vos sos mujer, y hay una mujer que pueda ser entrenadora, hombre, eso es preferible, porque si te va a andar tocando, bueno, aunque hay mujeres, ¿verdad?, que les gustan las mujeres. Así que hay que tener cuidado con esas también, que mujeres que les gustan las mujeres, y andan tocándolas todas también, y van al gimnasio para ver si ayudan a entrenarlas. Entonces, cuídense, cuídense. Dense a respetar. Hombres, seamos caballeros. Seamos personas con pudor. Tengamos, seamos corteses. Una cosa es ser cortés y dar un cumplido bonito, respetuoso, y otra cosa es aquellos piropos estúpidos, malintencionados, morbosos, donde no se respeta, pues, a la mujer. Los hombres necesitamos cambiar. Y yo he tenido mujeres amigas mías, a veces, a veces por años, ser buenos amigos, que hemos salido a veces a tomar café, a comer, platicar. Y yo recuerdo muchachas bonitas, mujeres, que me han dicho, tú por vos. Porque en todo este tiempo, nunca, años de amistad, no me has querido llevar, nunca me has insinuado ir a la cama, ir a dormir a un lugar. Y, hombre, bendito sea Dios, que a través del tiempo, yo siempre le he venido pidiendo a Dios dominio propio, porque no es fácil, ¿verdad? Peor cuando estás soltero, porque a veces uno es soltero, uno también tiene hormonas, yo tengo mis hormonas, y atracción por el sexo opuesto, estoy soltero. Entonces, tengo que cuidarme también, tengo que cuidarme y aún cuidarme aún más. Claro que tengo más libertad que una persona que está casada, porque por lo menos yo puedo, tal vez, salir con una persona y, de manera decente, como si hacía en Estados Unidos, yo en Estados Unidos podía salir con amistades del sexo opuesto, y, hombre, no tenía que pasar nada, que porque fuimos ahí a tomar un café y comernos un pan o ir a almorzar, a cenar, no tenía que pasar nada después de eso, sino seguir la amistad. Y yo creo que toda buena relación que eventualmente lleve a un noviazgo, tiene uno que primero aprender a ser buenos amigos. Cuando se comienza con el manoseo desde temprano, cuando se comienza con el irrespeto y todas estas cosas que se dan, llevan a un camino en el que las cosas van a terminar mal, a menos que a veces Dios esté en la jugada y que Dios sea el que tiene un rol en una relación en la que ambos se van a sujetar a Dios, y si se van a sujetar a Dios, no vamos a sujetar a Dios, pues vamos a mantener esa integridad bíblica, esos valores bíblicos que nos van a ayudar a mantenernos dentro de las reglas que Dios nos da, que, pues, definitivamente el sexo es para los que están casados, y ahí es donde tenemos que ejercer dominio propio los que no estamos casados, y no es fácil, a veces si estás solo, también uno tiene sus hormonas, tiene sus deseos en ciertos momentos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es tan bueno que si nos sujetamos, que si oramos, que si a menudo ayunamos, que si leemos la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, el ayuno, la oración, nos purifican, nos dan dominio propio, y nos ayudan a ser respetuosos en las relaciones que podamos desarrollar con personas del sexo opuesto. Eso era lo que quería compartir, ¿verdad? Que hay que establecer cercos, hay que establecer, en inglés diríamos guidelines, estructuras de respeto, para que no se pase uno al otro lado de esas estructuras, y al otro lado de esa pared, al otro lado de ese cerco. Cuídense las mujeres, por favor, no permitan ser manoseadas por un entrenador, porque a mí me perturba todo el tiempo que lo he visto aquí, particularmente aquí en Nicaragua. En Honduras ni siquiera lo vi tan así, en los gimnasios donde he ido a Honduras, mucho menos en Estados Unidos, no lo vi así, los entrenadores no andan manoseando a las mujeres, pero en Nicaragua, hombre, eso es descarado, todo ese manoseo al que son expuestas las mujeres, y ellas piensan que tal vez, bueno, el entrenador, él sabe lo que está haciendo, y no sean tontitas, no sean tontas, hombre, es puro manoseo el que se está dando, y hay que cuidarse, hay que darse a respetar. Consejos, ¿verdad? Para que después no estén diciendo, bueno, me violó, me irrespetó, porque fuiste cayendo en el juego de dejarlo que te manipule, que te toque, te manosee, y después esperas que el hombre tenga dominio propio para que no te haga nada a la hora que salen a un lugar, y entonces quieren abusar y pasarse a llevar al sexo, no hacer el amor, hacer el amor pues definitivamente tiene que ser dentro de los parámetros del matrimonio, que haces el amor, para lo que tenés fuera del matrimonio no es hacer el amor, es sexo, es fornicación, es lascivia que te conduce a eso, lujuria, entonces, predicador predícate a ti mismo, cuando yo predico eso, siempre reafirmo que debo ser respetuoso, que debo también saber hasta dónde debo llegar, verdad, y lo que sí se debe, lo que se puede, lo que no se debe hacer, señoritas, también ustedes, acuérdense de que la mujer es femenina, las mujeres nacieron para ser un vaso frágil, bonito, un cristal, de aquellos cristales bellísimos, que somos lindos para que deben ser manejados o tocados con cuidado, sean, no pierdan su femeninidad, porque a veces en los gimnasios, hoy por hoy se está abusando de los ejercicios, de los líquidos, de las, de todas las cosas que están tomando y consumiendo, los músculos y hacerlos masivos, tanto hombres como mujeres, veo hombres que ya no pueden ni cerrar ni las piernas ni los brazos, porque no le caben entre tantos músculos, ya no caben dentro de un carro, no caben dentro de una puerta, ya pegan los músculos por todos lados, pero el problema es que también las mujeres pierdan su femeninidad, y aparezcan más bien hombres levantapesas, cuiden su femeninidad, es un consejo, si está bien, van al gimnasio, hagan ejercicio, definanse bien, sus músculos, sean fuertes, saludables, coman saludable, comamos saludables, pero no pierdan su femeninidad que les fue dada por Dios, porque a veces se pasa, se pasa, se les pasa la mano, Dios les bendiga grandemente, Dios nos cubra con su sangre, nos perdone, nos ayude a ser inteligentes en todo lo que hacemos, yo soy un pro mujeres, porque a los, tuve un hijo que se, no importa su nombre, lo crie yo desde los seis meses, su mamá pues en ese tiempo nos dejó, y me lo dejó a mí, porque pensó que yo podía cuidar lo mejor que ella, porque tenía unos problemas de su pasado, que arrastraba traumas psicológicos, y ella tenía un alto grado de inmadurez, entonces ella me dejó a mí, al niño, mi bebé, de seis meses, y mi hijo sufrió mucho sin su mamá, sufrió terriblemente sin su mamá, él lloraba, y yo a veces callado lloraba por él, por la ausencia de su mamá, eso fue hace muchos años, ya mi hijo está grande, es guapo así como yo, solo que él me gana, me tiró mi piropo verdad, lo otro, es que el haber criado a mi hijo, el haberlo bañado desde que nació, el cambiarle pañales, cuando se me corría, todo lleno de pupú, y me regaba por todos lados, el mandado aquel, de los pañales, salía corriendo antes que yo lo pudiera limpiar, pues pasé mis experiencias, donde me embadurnó la casa, verdad, y me tocaba limpiar, porque yo era papá soltero, yo estudiaba en la universidad, en ese tiempo, y me tocaba lidiar, con el ser papá, estudiar y trabajar ciertas horas, venir cansado, atenderlo, yo me acuerdo siempre, todas las noches, cuando le iba a poner a su cama, a mi hijo, me decía, papá, aunque él me hablaba siempre en inglés, siempre me habló en inglés, en ese tiempo, era pequeño, dad, would you please stay with me, for a little while, eso era, papá, por favor, te puedes quedar un ratito aquí conmigo, para que oremos, ya oraste, pero no quiero que solo ores conmigo, quiero que te acostes aquí un ratito, al lado mil, me hagas compañía, porque él sufría soledad, por la ausencia de su mamá, y eso a mí me hizo sufrir mucho, como también él sufrió más que yo, siempre oré por él, y siempre bendecía a su mamá, siempre la excusaba en las oraciones, para que él nunca desarrollara odio por su mamá, al punto de que mi hijo nunca odiaba a su mamá, siempre la aprendió a excusar, y le tuvo compasión, porque yo le decía que teníamos que tenerle compasión, porque ella fue criada, de una manera muy distinta, sufrió abuso, adopción, separación de su papá y su mamá, ella también, pasó traumas psicológicos, hoy es una buena mamá, tuvo otros dos hijos, los crió muy bien, y me alero, pero quiero decirle que yo me identifico con las mujeres, porque a mí me tocaba cocinarle, hacerle sándwiches, hacerle pollo, hacerle fideos, hacerle pan con jalea y mantequilla de maní, todo el tiempo, y él se acostumbró a esas comidas, y pues aprendí la dificultad que experimentan las mamás, cuando crían a los hijos y tienen responsabilidad, yo también cría a mi hijo, adopté a otro de los ocho años, estando solo, como papá soltero de nuevo, y ha sido duro, adoptar a un hijo, que viene con antivalores de la calle, que viene con mañas, que lo han violado, que ha sido abusado, y ataduras y ligaduras, con las que he tenido que lidiar, y a veces, uno se cansa también, de lidiar, con dificultades así, se cansa como papá soltero, y yo entiendo muy bien a las mamás, ¿verdad?, y yo no pude ser el mejor papá y mamá, a mí me costó, aunque hice el mejor esfuerzo posible, nunca un hombre va a tener esos dones, que Dios le dio a las mujeres, esas habilidades para criar hijos, y para criarlos con ese balance, pero hice lo mejor que pude, a tal punto que un día, mi hijo me dijo, papá, vos sos el mejor papá, que yo pude haber tenido en el mundo, para mí vos sos, aunque me hizo torta, ¿verdad?, en cierto tiempo de su adolescencia, fumando marihuana, tomando y todo, anduvo, creo que es el mismo vacío de su mamá, lo llevó a ciertas actitudes, pero en el tiempo, maduró, y él está en Estados Unidos, el otro está en proceso, hay que hacer luchas, romper ataduras y ligaduras, el que adopté, y bueno, por supuesto que criar hijos no es fácil, y ser papá soltero, como lo he sido yo, me ayuda a entender a las mujeres mucho, por eso soy feminista, odio el machismo, no soporto a hombres que irrespetan, que golpean, que abusan de las mujeres, sea físicamente, o emocionalmente, o psicológicamente, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cura con la preciosa sangre de Jesucristo, Dios nos ayude en esta patria de Nicaragua, a que Jesucristo nos ayude, a traer un cambio a Nicaragua, un cambio en el que no tenga que haber más, muerte, más violencia, más derramamiento de sangre, le pido a Dios, hemos ayunado, hemos escalado la montaña, y le pido a Dios, por mi patria amada Nicaragua, pido también por aquella Venezuela, sufriendo, el pueblo de Venezuela, Cuba, y tantas otras naciones del mundo, que han experimentado guerras, como Yemen, Oriente Medio, gente que son víctimas, como en Irán, Corea del Norte, China, de represiones, de represiones espantosas, muertes y persecuciones de cristianos, entonces tenemos mucho que hacer, orar, pedirle a Dios, que nos convierta en embajadores de Jesucristo, con unción, con autoridad, sin miedo, con denuedo, a decirle al pan, pan y al vino, vino, a la sal, sal y al azúcar, azúcar, y nada de que términos ahí, entre medio, Dios nos dio la unción, nos dio realeza, cuando Dios se convirtió en nuestro Padre, y Jesucristo se convirtió en nuestro Señor, y nuestro Salvador, Él es Rey, y dice que nos convirtió en una nación de reyes y sacerdotes, los reyes tienen autoridad, los sacerdotes tienen sabiduría teológica, para comunicarse con Dios, y los que son profetas, para hablarle al pueblo en nombre de Dios, así que nosotros tenemos que tener autoridad de nuevo, no andar ahí con paños de agua tibia, al pan, pan y al vino, vino, Jesucristo entró al templo, encontró a los cambistas, y volcó las mesas, y alatigó a los sinvergüenzas, que hacían negocios ilícitamente, y eran explotadores, bandidos sinvergüenzas, que se aprovechaban del pobre, de los necesitados, y vendían ahí todas las ofrendas, de un gran negocio dentro del templo de la casa de Dios, así que Jesús, con su autoridad, igual que Juan Bautista, con Herodes, con la Herodina, tenían de nuevo y autoridad, los discípulos, cuando les decían baja, dejar de predicar de Jesús, decían, ¿a quién obedeceremos? ¿a Dios o a los hombres? Nosotros obedeceremos a Dios, no vamos a parar de hacer la obra de Dios, porque somos reyes, profetas, y sacerdotes, estamos aquí, no para ser gobernados, por nadie, solo por Dios, solo por el Espíritu Santo, y Jesucristo, el Dios trino, son los únicos, a quienes nos debemos, y este Dios trino, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, para aplastar serpientes, y escorpiones, para luchar, para ser firmes, para no tener miedo, ante nada, la muerte, ¿qué? eso es solo la puerta, que nos lleva, a la presencia de Dios, y andamos en buenos caminos, y hacemos nuestro rol, de profetas, de sacerdotes, y reyes, no estamos aquí, para que se nos ande, haciendo liberaciones, de exorcismos, para que se nos anden, echando fuera, los demonios, que nos oprimen, sino que se nos dio, autoridad de realeza, para caminar, como príncipes, como princesas, que somos hijos, del rey, del todopoderoso, de los escuadrones, de los ejércitos de Israel, y somos generales, somos soldados, que guerríamos, contra toda la maldad, ya me alargué, de lo que quería decirles, pero Dios bendiga a Nicaragua, Dios bendiga, esta patria querida, y amada, y Dios traiga la conversión, de aquellos, de corazón duro, traiga la conversión, en el nombre de Jesús, y Dios quiera, que las buenas, puedan entender, que necesitamos un cambio, en Nicaragua, Dios le bendiga grandemente, les cubra con su sangre, les llene su santo espíritu, nos vemos la próxima, que creo que es pronto, porque vamos a hablar, algo de este tema, de la realeza, de quienes somos, y la autoridad, que se nos dio, para vivir en autoridad, bendiciones, buenas noches. y la autoridad, y la autoridad, que se nos dio,